Mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Bien, estamos con la hora, la hora 3 de la tarde Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Bien, estamos con la hora, la hora 3 de la tarde